Susto en el aeropuerto italiano de Bérgamo. Un avión de carga de la compañía DHL se salió de la pista tras aterrizar la pasada madrugada, aunque el piloto y el copiloto del aparato no resultaron heridos. Se trata de un Boeing 737-400 que procedía de París. El suceso obligó a cerrar la instalación durante casi tres horas y reactivó sus operaciones poco antes de las 7 de la mañana hora local. El avión invadió la carretera adyacente al aeropuerto, situado a 60 kilómetros de Milán, en el norte de Italia. La Agencia Nacional de Seguridad Aérea ha precisado que el avión procedente del aeropuerto Chalde Gaulle se salió de la pista durante el aterrizaje. Asimismo ha comunicado la apertura de una investigación y el envío de un equipo para analizar las circunstancias de los hechos. El cierre momentáneo del aeropuerto provocó muchos retrasos y algunos vuelos han sido desviados al aeropuerto de Milán-Malpensa.